la información oficial cuál sería que simplemente nos manifiesta pues mi dirección que ya no hay boletos que fue vamos ellos ellos se comunican con ellos porque la gente nos cuestiona y nos pregunta ya nos dijo ahorita el encargado pues de turno quien quiere manifestar que ya no hay para pasarle pues a decir a la gente que ya no tiene caso muchas gracias